En este video jugaremos unas partidas de la actualización de Brable Stars de Bob Esponja, vamos a darle. Esta es mi cuenta insana. Unos minutos más tarde. ¡Suscríbete al canal! Unos minutos más tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Si UU así se gana Tapus Estuvo más fácil que la tabla del 1 Ahora voy a jugar el otro nuevo modo de juego Que salió con la colaboración de Bob Esponja A ver como nos va Pero antes si juegan Brawl Stars o no tienen club Únanse al mío que se llama los quien sabe Si, así se llama Ahora si vamos a jugar Ready for another Ops 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mate a 6! Tremendo me pude haber ido sin morir una sola vez si no me hubieran matado al final. Espero y les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Adiós capuchos. ¡Se me cuidan!